Los domingos Estudio Estadio El resumen más completo de la jornada de Liga Con las claves y el análisis más riguroso de cada encuentro Los goles, la polémica y los protagonistas del día Además toda la información sobre el resto de la jornada Estudio Estadio, el domingo a las 10 y media de la noche en La 2